Fernández otra vez, pasó Fernández, no puede llegar Fernández, quiere recuperar el monito a Lochenzo, Lochenzo nada, Rengo Díaz nada, nada, este Montoya, abrazo, goooooool, 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 por favor, lo hizo Montoya, la distancia, 51 de una salida del Deportivo-Varón, Justicia absoluta, llega este zapatazo, pero muy bueno por parte de Montoya,� PORQUE LLEVANTA LA CABEZA Y DESPÉS METE UN REMATE, INTENTA ALGUNA DEFENSA, EL ARQUERO Y SIN EMBARGO, ESA ESTIRADA NO HAY FALTA, POR PARTE DEL JUGADOR DE ROSALO CENTRAL, APENAS, ESTABA BIEN UBICADO, LO QUE PASA QUE ES TAN PRECISO EL REMATE, QUE PEGA EN LA PARTE INTERNA DEL TRAVESAÑO Y SE TERMINA METIENDO, LE FALTABA PRECISÓN EN EL TOQUE FINAL. LO LIQUIDA, LO LIQUIDA TEO, Éste es TEO GUTIERREZ, TEO SE FRIENA AHORA TEO PARA BARCO, GOL, 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 GOL! 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 LLEGÓ AL FIN GOLADOR, Casi 48, LOS DEL RUNDO. LO HIZO RUBEN. LO HIZO RUBEN. LO HIZO RUBEN, EL SEGUNDO TANTO DE CENTRAL, PERO MUCHO MÉRITO DE TEO. PERO TAMBÉN HAY QUE REMARCAR LO QUE HACE EL URUGUAYO CAMACHO, COMO RECUPERA UNA PEROTA QUE PARECÍA PERDIDA EN LA MITAD DE la cancha, y que acompaña la jugada, lo habilita Teo, estaba como para recibir los amagues, los quiebres de cintura de Teo, para encontrar el momento justo, el espacio indicado, para meter un pase bárbaro, una asistencia, y después Marcos Rubén con el arco a su disposición, solamente la figura, la sombra de Angelotti, no es...